Nos trae a debate una moción en la que insta a diputaciones forales y también al Gobierno vasco a articular por medio del órgano de coordinación tributaria iniciativas de análisis y de diagnóstico desde la perspectiva de género de nuestro sistema tributario. Desde el Grupo Socialista, como les decíamos también en el último pleno que hablamos aquí mismo y en el que ya aprobamos por unanimidad, pues una iniciativa en el mismo sentido en relación a la incorporación del enfoque de género en el análisis y en el tratamiento de la información que elabora el Departamento de Hacienda sobre los datos del impuesto sobre la renta, pues, como les decíamos entonces, ustedes van a encontrar siempre la predisposición de este grupo, la predisposición del Partido Socialista para debatir, acordar en torno a estas iniciativas que deben servir, sí, para visibilizar las desigualdades de género que se manifiestan en los diferentes ámbitos y espacios sociales y económicos, pero que son debates, entendemos, que deben también servir para poner en marcha medidas eficaces, políticas eficaces, que realmente, bueno, pues, tengan unos efectos y que podamos valorar. Y, efectivamente, señora Ortiz de Muro, la literatura económica de las últimas décadas se ha ocupado de manera extensa del análisis de los sesgos de género en nuestros sistemas fiscales. No es necesario tampoco irse muy lejos el propio Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España y, bueno, y extensa documentación académica de diversas entidades. Bueno, pues, así lo han trabajado, como le digo, durante esa segunda mitad del siglo XX. Quizá la más sangrante, quizá la más evidente que más nos ha ocupado en los últimos años en el debate público, especialmente, como le digo, en España y especialmente de la mano del Gobierno de Rajoy, ha sido la del incremento de los impuestos indirectos, particularmente los incrementos, particularmente a la política fiscal en torno al impuesto del valor añadido. Asunto que, por cierto, también ha sido objeto de debate y de acuerdo en esta legislatura, en esta Cámara, en el impulso de diversas iniciativas dirigidas precisamente al Gobierno de España y también al Congreso de los Diputados para reducir los tipos del IVA de los productos de higiene femenina, la tasa rosa, los productos de primera necesidad, vinculados siempre inevitablemente al cuidado y, por tanto, que acaban recayendo sobre el bolsillo de la mujer. Efectivamente, este sesgo se produce también en el impuesto sobre la renta, un impuesto que es progresivo, un impuesto que pretende ser justo, un impuesto que debe ser ciego, que pretende ser individual, que pretende ser neutral, pero que es evidente que genera también sesgos indirectos, explicados principalmente debido a la estructura social, a la brecha salarial, a la desigualdad en el mercado de trabajo. El otro día decíamos que el sistema tributario no es neutro desde el punto de vista de género. Sería absurdo pensar que lo es cuando atienda a un sistema, a una estructura, a un contexto que no lo es. Lo que sucede, evidentemente, es que esta sociedad no es neutra ni en la distribución de las rentas, ni en la distribución salarial, ni en el reparto de las obligaciones familiares, ni en el reparto de las condiciones laborales, ni en las oportunidades de desarrollo de la carrera profesional, ni en las oportunidades de progreso personal. Todo esto acaba trasladándose también al sistema tributario. Todo esto acaba teniendo una traslación a la política fiscal. Digo todo esto porque creo que, efectivamente, este debate que ustedes nos proponen es necesario, es interesante y es necesario, pero creo que no debemos perder el foco de dónde están las verdaderas razones o las verdaderas orígenes de aquello que estamos trabajando. Efectivamente, esta realidad pone de manifiesto la necesidad de tener herramientas, de tener herramientas de análisis y de diagnóstico de las implicaciones de todo esto en cada aspecto tributario. Diagnóstico que nos permita trabajar en la elaboración de medidas que corrijan esta realidad. Desde el Grupo Socialista creemos que las Administraciones públicas deben incrementar estas medidas. En este sentido, creemos que el órgano de coordinación tributaria, que, entre otras cosas, tiene encomendada la función de elaborar informes sobre los efectos de las normativas tributarias, también a requerimiento de las instituciones forales. Nosotros queremos que nuestro sistema tributario se analice también desde el enfoque de género. Estamos de acuerdo con que ese análisis los técnicos y responsables institucionales tendrán que ser permeables, tendrán que escuchar tanto académicos y expertos en materia tributaria como también a las aportaciones que se puedan realizar desde las distintas organizaciones feministas. Pero queremos que este debate, queremos que esta medida, esta iniciativa, discurra en términos escrupulosamente respetuosos con nuestras instituciones, con nuestros organismos, que ya tienen encomendadas esta serie de funciones. Esperamos que el debate transcurra por estos cauces. Con esta disposición les mostramos nuestra posición aquí. Gracias.